Los órganos de dirección de Morena, fundado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, detectaron una afiliación masiva al partido, por lo que determinaron bloquear el registro de nuevos militantes y evitar personas con otros intereses. En entrevista con El Sol de México, J. Cole Polevnsky, Gurubitz, la dirigente nacional de Morena, comentó que esta decisión se tomó en el pasado Congreso Nacional y dejó claro que se buscará que el recién creado Instituto de Formación Política garantice la formación de cuadros formados específicamente bajo la mística y objetivos del movimiento. Como miembro del equipo compacto de López Obrador, Polevnsky-Gurubitz se quedará un año más al frente del partido, hasta el 20 de noviembre de 2019.Te puede interesar, J. Cole Polevnsky permanecerá un año más como presidenta de Morena de acuerdo con la más reciente estadística del Instituto Nacional Electoral, INE. Morena tiene 319.450 afiliados aproximadamente. La dirigente partidista atribuyó el crecimiento de las afiliaciones a que muchos buscan participar en la elección de los comités ejecutivos estatales para acceder después fácilmente a un cargo porque ya vieron que con Morena la tienen segura. Por ello, los órganos de gobierno de Morena determinaron posponer las votaciones internas para su renovación a fin de garantizar perfiles idóneos para aportar la credencial del partido. «Nosotros queremos ser muy respetuosos, pero también muy responsables y cuidadosos de quien llega a Morena», expresó la dirigente. El Instituto de Formación Política de Morena, encargado de la formación de cuadros y de la evaluación de idoneidad para otorgar la militancia, estará a cargo de Paco Ignacio Taibo 2. Durante la conversación, se le preguntó que si en esta afiliación de gran escala llegaron a temer que personas del crimen organizado se infiltraran en su movimiento a lo que J. Cole respondió que por esa razón también se detuvo la afiliación. Por esa razón es que se detuvieron las afiliaciones. Por eso es que decidimos cerrar nuestro sistema de afiliación hasta que se definan los criterios con los que vamos a seleccionar. No queremos que se infiltren ni unos ni otros, queremos que realmente las cosas funcionen y funcionen bien. Pero sí hay riesgo. Nosotros no creemos que haya eso. Pero si no lo mandaron ni son infiltrados, pues los detendremos. Si es gente mezquina que solo quiere puestos y cargos, pues también los vamos a detener. Nosotros queremos gente con vocación, con mística y con interés de hacer las cosas distintas. Al ser cuestionada sobre su permanencia un año más al frente de Morena y de convocar elecciones en noviembre de 2019, J. Cole Polevinsky aclaró que la decisión de seguir un año más no fue a mano alzada como se dijo, sino que se contó cada voto de los congresistas. Los consejeros no votaron por mí. Primero no fue a mano alzada, sino con una boleta. Un cartón con la leyenda votó. Hubo notario público y una comisión de elecciones que contó por cuadrante los votos a favor o en contra. Refirió. Manifestó que en el Congreso Nacional, realizado el domingo pasado y el cual encabezó el presidente electo, se votó por una reforma estatutaria, con la cual se creó el Instituto de Formación Política y se determinó por consenso votar el periodo electoral de la elección estatal y nacional por un año. Se está posponiendo porque corríamos el riesgo de que todos esos que se metieron en una forma desmedida, donde no hubo control, votaran y terminaran poniendo a quien les interese o gente contraria al partido y se adueñen de Morena. Dejó claro que la decisión de estar al frente un año más es para poner orden y se tenga un proceso lectivo de la dirigencia nacional y de los estados. Con ese interés se pospuso la renovación de los órganos internos de Morena, que derivó en su permanencia un año más en la dirigencia nacional. De esta manera, uno de sus nuevos retos será delinear los criterios de registro y cuidar mucho las elecciones. Por último, mencionó que con la conformación del Instituto de Formación se plantea que todo aquel que desee formar parte de Morena en cualquier cargo de elección o de designación tiene que tomar cursos de formación y de capacitación. Para garantizar que tengamos a los mejores presidentes municipales, diputados, gobernadores, que sea con una visión distinta a la que tienen los partidos políticos tradicionales y que no es la forma en la que queremos gobernar, dijo. Reforma de los estatutos El CEN designaría autónomamente a los líderes estatales y delegados en caso de la ausencia de algún miembro del CEN o los estatales. Los sustitutos serán propuestos por la presidenta del CEN. Actualmente Jade Colpo-Levinsky prolonga hasta un año la renovación de consejeros y comités ejecutivos estatales. Esto provoca que al poder se concentra en los mismos elementos. Gracias por ver el video.